Esto es la Plaza de Mayo y acá es donde yo corté el video anterior que vieron más de 100.000 personas sobre cómo estaba el centro de Buenos Aires pero yo me refería al centro por aquel lado, de ese lado está la City Porteña y ahí es donde trabaja muchísima gente donde ahora no están trabajando y como el video lo vieron muchas personas que no son argentinas y que conocen Buenos Aires turísticamente o quieren venir a Buenos Aires hoy voy a mostrar ese lado y otros lugares más turísticos de Buenos Aires como bueno el Cabildo cómo está todo eso ahora ahí estaba la Plaza de Mayo esta es Bolívar por acá me estoy yendo hacia aquel lado que es San Telmo si es la etapa de doble vida se lo prometí Germán sabes me retó porque antes había dicho dónde estaba pero no la había mostrado bien así que yo cuando grabé el video el otro día había dicho no hay colegios por acá en realidad sí está el colegio quizás más famoso de la Argentina que es el Nacional de Buenos Aires que no funciona hace un montón pero bueno ese es otro tema físicamente no están y durante el 2020 no sé cuántas clases tuvieron pero este año también están lentos aclaro que son casi las 9 de la mañana como para que se ubiquen en tiempo que la otra vez arranqué también a esta hora que había poca gente que bueno hay gente en esta hora está un proceso de limpieza la calle pero hay poca gente ahí estaba la Plaza de Mayo nosotros veníamos caminando por Bolívar y esta es la calle Defensa avenida Belgrano y Defensa porque se llama Defensa porque acá vivía toda la gente y eso vamos a hablar porque es curioso con estos tiempos también acá es donde vivía mayormente la gente durante las invasiones inglesas y la calle Defensa fue porque fue famoso que hubo dos invasiones inglesas los ciudadanos de Buenos Aires que eran quizás la mayoría no eran argentinos rechazaron a los ingleses tirándoles aceite digamos acá fue la calle la defensa y los ingleses se fueron o sea eso es lo que te cuenta la leyenda hermosa urbana de que resistieron tirando aceite pero la verdad el aceite costaba más caro que ahora o sea imagínate que no tiraban aceite tampoco papel higiénico porque no hay pero ponele acá en esta que esta es una basílica que ahí está el convento de Santo Domingo quien está ahí adentro está el señor Manuel Belgrano que si vos viste el vídeo de Rosario si no sos argentino tenés que saber que Belgrano es el creador de la bandera Argentina y que la hizo por primera vez donde está el monumento a la bandera en Rosario y ahí está enterrado Manuel Belgrano ahora estamos yendo para Santelmo como te decía antes y ahí están los carteles o sea medio doblado ahí está Puerto Madero es para allá que no vamos a tocar ese tema ahora en el vídeo Plaza de Mayo que es de donde vinimos y ahí que está dobladito dice Santelmo que es donde vamos ahora pero un dato muy importante Santelmo ese era el barrio más popular hace muchísimos años décadas siglos ¿no? entonces acá hubo una fiebre amarilla muy poderosa enfermó mucha gente y mató mucha gente como los tiempos actuales y lo que generó es que muchas personas que vivían en Santelmo de buen poder adquisitivo se fueran más hacia el norte de la ciudad y esta parte quedó como más abandonada o para los sectores más pobres y ahí nace más poderosamente el barrio norte se llama barrio norte no se rompieron la cabeza para llamarlo pero es el barrio norte y la gente vivía antes acá esto es defensa y chile un saludo a los a los visualizadores de chile tiene una particularidad este lugar o sea por acá por chile hay una parrilla muy buena se llama parrilla del plata más allá que yo una vez hice una nota en el blog que fue muy loco porque cuando vino osama osama perdón no cuando vino obama michel obama comió en aquella parrilla que es muy buena bueno acá está la continental una cadena de pizzería fíjense que no hay nadie reitero nueve y algo de la mañana pero qué particularidad tiene esto ahí podemos ver de vuelta el cartel plaza de mayo nueve minutos plaza dorrego seis minutos acá está una de las argentinas más famosas del mundo y no es casualidad estamos hablando de mafalda susanita y manolito guille y felipe porque acá en la teoría es donde vivía mafalda pero hablemos con mafalda ojalá pudiéramos hablar con mafalda pero la gente se sienta acá para sacarse una foto porque está acá en chile y defensa la señorita mafalda y porque está pintada ya en el kiosco también porque acá sobre chile ves que hice paseo de la historieta y está bueno miguelito susanita libertad manolito guille y felipe porque acá en la teoría es donde vivía mafalda y acá lo dice si aquí vivió mafalda célebre personaje y patrimonio cultural de la ciudad creada por quino si esto le pusieron el 2000 2007 esto es chile 371 este es el pasaje san lorenzo acá hay algún lugar que se llama la casa mínima vez acá no hay para ver debe haber en tiempos normales 100 fotos por día en instagram sobre la casa mínima entonces sacan así es muy instagram era tiene 2 metros 50 de ancho pero es todo este lugar esta casa que tiene 13 de profundidad según lo que dicen en los sitios web todas estas casas son del siglo 19 estamos hablando de 1800 y algo o sea todo esto es la parte que sufrió la fiebre amarilla hace 150 años y donde muchos estos lugares quedaron vacíos porque la gente se iba hacia el norte de la ciudad pero esto es súper turístico fíjate que ahora no hay nadie porque te voy a confirmar que son las 9 y 18 mercados santelmo ves año 1897 muy temprano más la crisis más la pandemia más lo que quieras entonces no hay nadie ahora acá pero esto normalmente un fin de semana está lleno de gente también por allá entré y acá hay una casa de antigüedades o sea obras de arte y esto obviamente abre un fin de semana no ahora vinilos estamos vendiendo por instagram después si obvio hay otros locales que son más contemporáneos pero acá abajo si tenés muchos lugares para comer siempre lo que muestro café con leche tostado jugo naranja 450 pero después allá te dice café con leche con dos media lunas 240 churros hermosos churros donas que no son nativas pero se están incorporando distintas clases de alfajores pero fíjate que te convive eso con una carnicería acá justo la media res un local de hamburguesas uno de frutos secos especies y demás este cartel hace siglos no lo veía una verdurería coqueta pero no hay gente ahora vamos de vuelta acá es porque es muy temprano otra carnicería es como que una pequeña transición no sanguchería gaucha dice este mira qué lindo o sea todo esto ojalá pronto reviva totalmente sabanas ya es para turistas aunque son excelentes alfajores pero digo es un precio y luego puedes comprar café y demás compra y venta de cosas antiguas esa es una mezcla viste que estaba el perro recién acá picadas acá hay valores de picadas y sigue esto prometo volver en ojalá pocos meses y mostrarlo bien 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 con vida o sea como para mostrar un vídeo de cómo cómo está reviviendo toda esta parte como en el otro vídeo yo había grabado una sanguchería clásica de buenos aires que mucha gente le gustó verla bueno acá vine a buscar el bar más viejo de la ciudad de buenos aires en funcionamiento así lo que dice su página web se llama el federal y en google maps tiene un bar más viejo de la ciudad de buenos aires en funcionamiento un montón de buenas reviews y comentarios de turistas que vienen o personas que quieren no turistas solo extranjeros sino que argentinos de distintas ciudades que vienen a tomarse un café acá acá vamos a entrar y ver si puedo charlar con alguno de los mozos para ver cómo pasa todo este tiempo sin turistas y amén del clásico café con leche con medialunas tienen otros veces como el americano 380 pesos abajo como siempre ponemos el valor del dólar para tener una referencia pero ves dice huevo revuelto con panceta después el saludable que no es mi opción por lo general café con leche con tostadas de pan negro y queso blanco más exprimido 300 o sea este es un bar turístico podemos decir ahora y los precios si esto lo pasas a dólares no existe porque estamos hablando de 3 dólares y monedas un café con leche con pan casero manteca papas fritas con panceta bueno no podés desayunar esto mi amor pero bueno está buenísimo si te levantaste a las 11 de la mañana dale gas porque incluso mira con omelette maldita sea no pedí eso pedí medialunas porque quiero hablar de las medialunas pero mira desayuno de campo 340 bueno ves acá estamos afuera porque en este momento no se puede estar tomando algo adentro ni comiendo algo los bares o los restaurantes se pueden estar abiertos hasta las 7 de la tarde nada más ahora son las a ver para confirmar son las 953 alcohol en gel por las dudas yo lo que pedí es un café con leche y siempre siempre que mostré el precio de las medialunas y demás en este caso lo que estoy mostrando ahora es una media luna de manteca y una de grasa normalmente a mí me gustan las de manteca pero quería mostrar la de grasa la diferencia para los que no son argentinos la de manteca es dulce y la de grasa debería ser salada pero no son siempre saladas y eso te digo porque en Mar del Plata que son los fundamentalistas de las medialunas te dicen que está la dulce y está la salada no te dicen la de grasa esta es la de grasa acá que podría ser dulce pero no tiene no tiene manteca o sea o no tiene tanta manteca son distintas queda claro que son distintas las dos son espectaculares y esta por lo general siempre es más liviana de hecho ves se rompió y después lo otro que corresponde pero más con la de manteca es mojarla jorge hace cuantos años trabajas acá llevo 12 años 12 años quienes venían a este bar en tiempos normales me refiero hace un año y medio atrás turistas o locales? mucho turismo un año y medio atrás estás hablando un año y medio atrás? si si mucho turismo y que turistas extranjeros? nacionales? si vamos a hablar de todos lados extranjeros, franceses, alemanes, ingleses y como se enteraban? como se enteran de este lugar? si de este lugar primero porque es un lugar emblemático y segundo porque estamos en todas las redes y bueno y detrás de todo eso es algo que... y se sacan muchas fotos? se sacan muchas fotos también si si y al turismo le encanta, le encanta veo en el menú que hay desayunos normales argentinos porque después tenés huevo panceta y demás o sea eso para los extranjeros? si para los extranjeros y también para nosotros es un desayuno muy poderoso para que uno arranque bien con muchas energías en la mañana que está muy bueno obvio y como fue este último año? bueno y hay que seguir aproximando como sea y bajó mucho la cantidad? si bajó mucho, demasiado, demasiado se nota no estamos hablando más del 50% no estamos hablando de un 10% ni un 20% estamos hablando de más del 50% que ha bajado mucho la cantidad de gente claro y están a la espera de que vuelvan los turistas? y ojalá, dios quiera y acá lo estamos esperando gracias y acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos ojalá sea de donde sea gracias sigo en la calle defensa esa es la plaza de Orrego y sobre acá hay un lugar muy instagramable para estos tiempos que acá nació Domingo Frencho estamos hablando de la vieja parte de Buenos Aires la que después terminó no quedando vacía totalmente pero es donde la gente adinerada después de la fiebre amarilla se fueron de acá pero esto tiene una foto muy repetida en Instagram por muchos instagrameros también que si quieres tenerla vos tenés que venir acá y te sacas la foto en el mundo hay varios lados así eh pero bueno no está mal que esté eso acá mira que lindos colores tenés para Instagram igual es loco ves porque acá está lleno de paraguas y venís acá y ups hay más paraguas igual pero acá tenés como mezclados los colores y después uy acá hay más paraguas o sea venís sacate fotos con los paraguas que te va a salir divina ya son las 10.40 como mostraba recién está la plaza de Orrego ves que acá hay gente que está tomando algo y demás gente de la zona es muy difícil que haya por ahí turistas pero acá tenés bife, costilla no sé cuál será el restaurante pero ya hay un café café del árbol ves ahí te dice café del árbol y te dice el cerveza y dos choripan completo 800 pesos allá hay una de las iglesias famosas también voy a ir ahora en un rato pero ves que está súper relajado a lo que hago es que después un fin de semana tenés alrededor de todas esas callecitas tenés puestos de artesanías y un montón de cosas qué sé yo por ahí ahí tenés un lugar de antigüedades hay uno que dice ah ese es un hotel ves que dice by Hilton o sea es como un hotel boutique pero con marca grande que es Hilton y ese mezclando todos los temas como siempre la birra son excelentes hamburguesas de buenos aires pero ves que acá está hermoso y es una mezcla de cosas normalmente turistas y un bill corriendo la pelota por lo menos este guacho la suelta porque si no mi perro no me la devuelve nunca la que se veía recién es esta que se llama iglesia san pedro gonzález telmo o sea san telmo viene de eso ¿no? es este santo este es el pasaje de la defensa que esto era un conventillo pero antes de ser un conventillo y volvemos a la fiebre amarilla acá vivía gente de mucha plata que es la gente que se terminó yendo al norte cuando afloja la fiebre amarilla o cuando se escapan de la fiebre amarilla entonces en estos lugares que tenés 40 habitaciones con él había un baño y vivían 60 familias o sea las familias que venían los inmigrantes que venían terminaban estando acá ¿qué es esto? ahora normalmente es otro de los lugares que está lleno de turistas un fin de semana y ahora no ves a nadie un fin de semana en tiempos normales o los turistas que vienen en cualquier época del año bueno y acá recorrían y obviamente en esos tiempos todos estos locales son turísticos y están abiertos y ahora no lo están en este lugar hay una película que se llama Focus con Will Smith que está Margot la bella Margot que acá tenés la imagen por si te estás olvidando bueno en Focus pasan por este lugar y también por el Mercado de San Telmo que estuvimos recién porque los personajes vienen a Buenos Aires para hacer una estafa lo que arrancó en Plaza de Mayo sigo caminando sigo caminando esa es la calle Defensa por la cual veníamos recién ahí está el bar británico que me contaba mi hermana que durante la Guerra de Malvinas le hicieron sacar el Brie entonces se llama Bar Tánico después se volvió a llamar Bar Británico y este es el Parque Les Amas o sea, esto es el barrio de La Boca allá del Parque Les Amas perdón, recién dije que estábamos en el barrio de La Boca no perdón, ¿sabes por qué? porque hay una canción futbolera que contra los de Boca entonces me quedó la boca pido perdón esto sigue siendo San Telmo y acá se fundó la ciudad de Buenos Aires por primera vez ¿por qué digo por primera vez? porque después se fundó por segunda vez ¿dónde por segunda vez? en la Plaza de Mayo que es donde arrancó este vídeo pero acá es el Parque Les Amas también es una zona de turistas ¿por qué? porque puedes hacer todo caminando o sea, nosotros vinimos caminando por acá y es súper tranquilo es súper lindo pasás por esa calle Defensa pasás por todos esos lugares y es como un lugar imperdible para mí de Buenos Aires que si vivís en Buenos Aires tenés que hacerlo y si vivís en otra ciudad de la Argentina también cuando vengas podés ver lo que era la vieja ciudad de Buenos Aires vieja la época más de 150 años al costado acá del Parque Les Amas tenés esto que no es habitual en la Argentina no es habitual fuera de Rusia o fuera de los países que estuvieron asociados supongo es una iglesia ortodoxa rusa que tiene también esas cúpulas especiales que la particularidad me contaban es que tiene unas cadenas como agarrando la cruz que es algo muy normal en Rusia porque hay mucho viento acá no hay pero es como que se ponen igual porque se usan así allá entonces si es rusa tiene eso y allá por allá podés ir directamente ahora vamos a tomar un colectivo y vamos a ir hasta Caminito pero acá esto es un lugar clásico también del Parque Les Amas obviamente esto un fin de semana en tiempos normales está lleno de gente ahora supongo yo que estas rayas no sé si estarán de antes esos son de ahora para separar a la gente pero esto es el Parque Les Amas y esto ha sido que no hay salió y esto totalmente y que mi no hay que no hay sino que no hay impedir buenas esta Caminito y bien pero que no hay que no hay que no hay que no hay Ahí atrás, que ahora les voy a mostrar, está el riachuelo Así que, y allá está uno de los puentes clásicos El riachuelo, para los que no son de la Argentina Es lo que divide la ciudad autónoma de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires Es el límite sur, digamos El límite oeste y norte es la avenida General Paz Básicamente esto es La Boca Todo esto es La Boca, zona clásica Caminito, que los turistas siempre me dicen que era Caminito Caminito es solo una cuadra, que es esta Esto en tiempos normales está lleno de gente Ya son las 11 y algo de la mañana Un fin de semana más, porque se suman los argentinos Pero los turistas extranjeros vienen en cualquier día de la semana Fíjate que acá tenés policía turística O sea, es un lugar que siempre, siempre hay gente Bueno, mirá, justo están grabando algo Es un lugar muy pintoresco Por ahí hay parejas bailando tango por las monedas Se pueden hacer distintas cosas Yo no leí ese día cuando me dijo vos Ángel, ¿vos qué haces acá? Trabajo para un restaurante Estamos en parte de marketing y ventas Sí Y promociones ¿Normalmente hablas con los turistas? Mucho Mucho te hablas Ahora falta Falta turistas Estamos teniendo los turistas locales, por supuesto Y bueno, esperando que esto se mejore Para que vuelvan la gente que siempre venía Y hace un año y medio, ¿quiénes venían acá? El mayor, digamos, el mayor flujo de turistas Era el brasileño Más o menos un 80 o 90% eran brasileños ¿Ah, tanto? Sí, sí, venían muchos brasileños ¿Y aquí venían? ¿Vienen por la foto? ¿Vienen a comer? Es como un lugar muy querido por ellos, la Argentina Y es la esquina más fotografiada de la Argentina Estadísticamente está comprobado que es la esquina más fotografiada Así que vas a ver ¿Termina sacando fotos también? Sí, es el... Y aún no se vuelve profesional con tanta gente Y le das el plano perfecto Sí, sí, es lindo Es lindo, aparte uno va aprendiendo cosas también Lo bueno de esto de hablar con los turistas es que uno aprende Sí Y se crea todo, su cultura también ¿Y europeos vienen acá también? Sí, vienen muchos europeos Sí, vienen muchos europeos también ¿Y cuando van al restaurante, qué es lo que quiere comer un brasilero? El brasilero es la famosa picaña que ellos dicen O el bife de chorizo Ellos le dicen picaña, a nosotros bife de chorizo Claro, no, no, es un corte distinto Pero ellos lo confunden La picaña con el bife de chorizo Muchas veces, algunos, no todos Sí Y bueno, y el bife de chorizo son los tradicionales Y después tienen las parrillas Las parrillas no es O sea... ¿Halchuras o no? No, hay muchos que no le gustan las anchuras Pero ponele, ¿y el bife de chorizo? ¿A qué punto lo comen? El brasilero, la mayoría, pasado de punto Pasado de punto Pasado de punto Ellos dicen bien quemado Bien cocido Bien cocido Y el europeo No, ya, punto El francés le gusta Vuelta O sea, bien blue También los residuos le gustan mucho las pastas Hay mucho que los europeos o centroamericanos le gustan las pastas argentinas ¿Y cuánto cuesta hoy un bife de chorizo? Y un bife de chorizo más o menos tiene 380 gramos en nuestro restaurante Está alrededor de 1.100 pesos 1.100 pesos ¿Una pareja cuánto puede gastar? Bueno, obviamente pastas es más económico Sí, obvio Sí, la pasta es mucho más económico Y el restaurante nuestro trabaja con pastas caseras O sea, elaboramos hasta el pan Yo ahí reciente mostraba que estamos muy bien catalogados en TripAdvisor Por encontrarlo en buscar Encuentos nativos ¿Y vos te fijas en eso? O sea, el turista, ¿por qué viene a tu restaurante? Porque lo ven en TripAdvisor, porque lo ven en Google Maps La mayoría, hoy en día, los turistas de la gente, diríamos en general Seguía por los sitios donde tienen una buena calificación Claro, igual acá vienen mayormente al mediodía, a la noche sí también o menos? No, nosotros estábamos trabajando antes de esta recención Antes del corte de horario Obvio Teníamos la cena hasta la once de la noche Ah, ok En seis y media de la noche Bueno, ahora un día tenemos que estar a 19 horas Hasta la nueva norma que se van a abrir, seguro Sí Pero sí, totalmente es todo hasta las 6, 7 de la tarde Algunos tiran un poco más hasta las 8 Porque acá, si bien un estadounidense a las 6 está cenando o no ¿Ustedes están preparados para eso? Sí, 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 obvio Obvio Es que la mayoría, todos los restaurantes están preparados para que la gente cenen A las 6, 7 de la tarde Che, le tenés que vender a Buenos Aires y Caminito a los latinoamericanos que ven este video ¿Por qué tienen que venir acá? Porque en primer lugar van a ser muy bienvenidos Van a conocer nuestra cultura, nuestras comidas que son muy grandes Y todos los lugares de paseo de Buenos Aires, de Argentina Que tienen muy lindos lugares para pasear, para conocer Y va a ser un gusto atenderlo Cualquiera de los restaurantes que ustedes llegan y elijan Por supuesto, si vienen nuestros, ahí me van a encontrar a mí, mi nombre es Ángel Y nos vemos pronto, ojalá Gracias Ángel Un gusto Suerte Gracias Esto ves, no es habitual, o sea, ya son las, vamos a mostrar, a documentar, 11.51 O sea, un turista extranjero a esta hora ya está almorzando Porque como decía recién Ángel, cena un estadounidense, casi uno europeo a las 6, 7 de la tarde O sea, a esta hora ya está almorzando Esto, ves, no hay nadie O sea, son 11.50 y no hay nadie El día está hermoso Y esto normalmente está lleno de turistas Que ojalá vuelvan pronto Y a 400 metros de caminito En La Boca, ¿qué tenés? La cancha de Boca La Bombonera O sea, esto es uno de los estadios famosos de la Argentina ¿Por qué se llama La Bombonera? Bueno, uno dice que es una forma de caja de bombones O sea, hay distintas cosas Esta es la parte de tribuna normal Esto es lo que en la teoría No sé en qué estado está En la teoría, toda esta parte sería comprada por Boca Para poder hacer un estadio normal O sea, acá van a ver la foto Cómo es La Bombonera Bueno, esta es la parte que no tiene tribuna Ves que ahí se ven los palcos O sea, es como... Es otra cosa Igual ahora a la cancha no puede venir nadie En estos momentos, ¿no? Acá también en La Boca está la usina del arte Que es un lugar que quedó muy lindo Que tiene mucho estilo Pero acá es ahora un centro de vacunación Se está usando para los tiempos que corren Pero por qué vine para acá Era que quería ir a un lugar Que ahora lo voy a mostrar Que se llama El Obrero Que es un bodegón clásico de La Boca Pero está cerrado Pese a esta vacunación COVID O sea, seguramente todos los que viven por esta zona Y les toca la vacunación Están viniendo acá Pero acá habló Obama Cuando vino a la Argentina Por ejemplo, acá dio una charla a él Yo me había marcado para comer acá A veces El Obrero Que es declarado de sitio de interés cultural Tiene muy buenas calificaciones Es un clásico bodegón Pero no está trabajando No pueden trabajar ahora Porque no tienen lugar para poner mesas afuera Y en este momento no se puede comer adentro Pero prometo volver en algún momento Para mostrar esos lugares clásicos de Buenos Aires Que tienen fundamentalmente comida de verdad Entonces como ese estaba cerrado El de La Boca Bueno, volví a San Telmo Que hay varios lugares Es acá Que tienen Les permitieron poner mesas en la calle Porque no se puede comer en el interior Entonces ahora vengo a uno Que es también bodegón Que está bien calificado en Google Maps Acá hay menú ejecutivo clásico Que al mediodía Bueno, 7.90 cuesta Ahora lo voy a mostrar Que incluso el servicio de mesa La bebida y el postre Tiene unos pancitos estos con cebolla Y esto debe ser un queso O una mayonesa o algo O sea, yo lo que supuse Digo, menú ejecutivo Vos cuando vas a Cheesecake Factory En Estados Unidos El menú del mediodía es más chico Es como más razonable Es más tranquilo No sé cómo definir esto, ¿entendés? O sea, se fueron al carajo O sea, ves Esto es una milanesa napolitana ¿No? Que en Nápoles no hay milanesa napolitana Hay que recordarlo Pero papas fritas de verdad Milanesa de carne Huevo frito Esto me dijeron que es light O no me acuerdo si era esto light O la Sprite Ves que dice sin azúcar Puede ser que la Sprite sea light Y esto no Puede ser Mi hermana Está comiendo unos gnocchis Gnocchis rellenos, decía Sí O sea, se lo ve como más tranqui Ella tiene el quesito ahí Para... Bueno, no sé O sea, seguramente esto me puedo llevar Lo que sobra Porque no O sea, esto podíamos comer los dos Se fueron al carajo Y entonces El menú ejecutivo Incluía la bebida Y el postre Bueno, el postre Clásico flan Y es imposible que sea Haciendo dulce de leche Muchos hay detractores Que prefieren con crema Y después está el mixto O mixto Pero este es el plan Con dulce de leche Y por lo general En estos lugares Es casero Con huevo De verdad Ves, mirá O sea, se llenó bastante Y acá normalmente Come gente Pero ahora no se puede Obviamente también Acá hay muchos años De historia También una máquina Mucho jugueto Está bien decorado, eh La verdad Lindo Y ya A ver Las mesas ya estaban Espacias acá Pero ni siquiera Eso se puede Ahora hacer Pero la popular De San Teno Desde 1924 O sea, próximo A cumplir 100 años de historia Y ahora me mandan El ticket Que acá está 1180 Porque pago Tarjeta de crédito O sea, esto Son 12 Ahora ponemos El cálculo justo Y después Tiene que venir el ticket Que eso Si me dicen Esto es la muestra Ves, menú de ñoquis Menú mila de carne Y 1180 12, 13 dólares Los dos Así termina este video Que mostró Cómo está La parte turística O sea, esta parte Te les juro Que yo Esto es San Telmo Pero yo esta parte De San Telmo No lo conocía Mirá lo que parece Esta calle Parece una calle De París O de Madrid Y eso es lo que dicen Muchos Que vienen por primera Dese a Buenos Aires Y les parece Muy europea La ciudad Y lo es O sea, incluso Te digo Esta parte No, juro por Dios Que no conocía esto Y esta es la avenida Caseros Que es una clase Que vos pagás por acá Y terminás No sé si llega hasta Pompeya Pero pasa por Un montón de lugares Por Parque Patricio O sea Por un montón de barrios Clásicos Clásicos de Buenos Aires Así que Sirvió este pantallazo Para mostrar eso Los lugares históricos Por donde pasan Los turistas Extranjeros O argentinos Que no viven en Buenos Aires Es muy lindo Poder recorrer la ciudad Sí Pero ojalá Que esté llena pronto Y que más personas Puedan conocer la ciudad O recorrerla Como en los viejos tiempos Y en estos lugares Que bueno Se adaptan A esto que estamos viendo ¿No? Solamente metros afuera Pero mientras esté el clima Sí se puede recorrer Gracias a todos Como siempre Suscríbanse Comenten Lo que sea Nos vemos ¡Gracias!